Y hey que hay, os encantó hacer un nuevo vídeo que utilizáis Gente, hoy os voy a comentar y no me voy a dejar moverme en el juego Bueno, vamos a hablar sobre si Adopt Me usa bots o no Como podéis observar en la imagen que voy a dejar aquí en pantalla Parece que Adopt Me usa bots porque hay gran cantidad de gente con pelo tocino Tipo, avatares que acaban de empezar a jugar, se acaban de crear la cuenta Generalmente y todo eso La imagen que habéis visto antes yo creo que es una especie de descuido Porque como os dais cuenta, esto es ahora a tiempo real Podéis observar que aquí hay como dos pelo tocinos que posiblemente sean bots Aquí hay otro Entonces están como una especie de repartidos por todos los servidores con gente normal y bots Era literal todo bots Esto puede ser gente que haya empezado a jugar y todo eso Pero no me podéis entender, ¿no? Por ejemplo, en mi servidor solo hay un pelotocino Ahora vamos a ir a su casa para ver si está ahí en su casa Y AFK, como dicen la mayoría de bots, que es lo que hacen Como he leído que historias paranormales, entre comillas, de mucha gente Que ha pasado cosas con los bots y todo eso Así que vamos a ver Eso puede ser un bot, también puede ser una persona normal Que se acaba de hacer la cuenta Y no se ha cambiado todavía Porque el nuevo Roblox y no, o sea, cambia el avatar y todo Vale, pues gente, estoy buscando las casas estas pequeñas Porque generalmente los bots tienen esas casas No bots Mira, es aquí Mira, 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 tiene casa de esta Puede ser bot Si está ahí es un bot Vale, no está aquí Pero vamos a buscarlo por todo el mapa Porque tengo curiosidad Porque he leído que historias paranormales que ha tenido la gente De que, por ejemplo Había bots dentro de sus casas Y luego había bots con mascotas súper buenas aquí en el centro Podría estar por aquí ¡No! Es una persona normal Pero acaba de empezar ¿Veis? 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 Es una persona normal pero que acaba de empezar ¡Uy! ¡Qué sueño! Le vi un comentario en un sitio Que decía que estaba esa persona y su amigo Y eran los únicos que tenían las casas de árbol, ¿no? Unas casas diferentes Hostia, esto es nuevo, ¿no? Lo han puesto nuevo Bueno, entonces tenían las casas diferentes Y todo lo demás eran casas normales Como hemos podido ver antes Porque estaba el server lleno de bots, ¿no? Lo que se supone que son bots Y dice que se comportaban raro Porque estaban todos en sus casas Luego de repente estaban aquí en el centro Luego estaban otra vez en sus casas Tipo como que se hacían una especie de TP o algo así Y tipo se ve que les daba bastante mal rollo A ella y su amigo Bueno, en general Vamos a dar aquí Vamos a desmentir o a decir la verdad De todo esto Que yo opino y yo creo que es Vale Yo creo que Adopt Me tiene como una especie de miedo A que otros juegos lo sobrepasen Como por ejemplo Brockhaven Vamos a pronunciar que no sé cómo decirlo Porque es el mismo juego Etcétera, etcétera Ya que Adopt Me Como sabéis Lleva muchísimo tiempo en la plataforma Y todo Lleva desde 2017 Quiere mantener ahí su puesto Y no quiere que lo sobrepasen Ya que pues generará un montón de ingresos Y todo eso Y creo que han metido ciertos bots Más que nada Pues para Que digamos Poder mantenerse ahí O si no igual Alguien se los ha metido Es que eso ya no lo sé Y no sé Porque Adopt Me por ejemplo Cuando estafas o lo que sea Ya Pum Están On fire Con las estafas y todo eso Y nada más estafas Ya te van a banear Te van a quitar la cuenta Todo, todo Pero claro Roblox no permitiría Que haya Literalmente Que un juego usara bots Porque directamente lo banearían Instantáneamente Según yo creo Entonces Aquí tenemos muchas preguntas Y pocas respuestas Pero según yo Lo que me he ido informando Por internet He ido buscando Y todo eso Que llevo un buen rato buscando He podido Ver O llegar a tener La conclusión De que Una de dos Os ha sometido a alguien Que se lo dudo bastante Porque no sé si se puede Que Adopt Me Está metiendo bots Y se le ha ido de las manos Y ha podido crear Como servidores Llenos de bots En vez de hacerlo Como hemos visto antes Que había como Unos pocos pelotocinos Repartidos En varias partes Entonces No se sabe como es Esto no se sabe Si es de todo cierto Si esto es Mientras a un servidor Y te encuentras con bots Pues me hagas suerte amigo Salte del servidor Si te Me gustaría aclarar Que Adopt Me Es un juegazo Literalmente Pero al fin y al cabo A la gente Le aburre En directo Viendo la actualización Y bueno Pues era todo El tema de Adopt Me Y los bots Muchas gracias por ver el vídeo Y pues muy bueno Adiós 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 Adiós